¡Oh, gloria, gloria a ti, Jesús! ¡Oh, sí, Señor! ¡Recibe toda la balsa! ¡Recibe toda la gloria, Jesús! ¡Vamos! ¡Cuán hermosos me eres Jesús! ¡Son tus palabras y su amor! ¡Cuánto lo son! ¡Cuánto lo son! ¡Es que es tu amor! ¡Es tu amor! ¡Fue tu cruz! ¡La que me salvó! ¡La que me salvó! ¡Y me rescató! ¡Un momento ahí! ¡Es tu libertad! ¡Vamos! ¡Gloria, gloria! ¡Vamos! 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 ¡Gloria! 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 ¡Así que somos! ¡Sí, Señor! ¡Aleluya! ¡Vamos a decirle! ¡A ver, solo más mujeres! ¡A ver, mujeres! ¡Viene! ¡A ver, ahora todos los hombres! ¡A ver, hombres! ¡Aleluya! ¡A ver, todos juntos! ¡Viene! ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a tu Jesús! ¡Oh, Señor! ¡Oh, Señor! ¡Oh, Señor! ¡Oh, Señor! ¡Vamos! Me causaré tu presencia, Jehová Con toda mi fuerza, elitaré Me causaré tu presencia, Jehová Con toda mi fuerza, elitaré ¡Hey! Me causaré tu presencia, Jehová Me causaré tu presencia, Jehová ¡Oh, Señor! ¡Oh, Señor! Ante ti, antepito, vosotros Cantaré con alegría de danza Celebraré, cantaré, me gustaré Canto cinco cosas, cantaré con alegría danza Celebraré, cantaré, me gustaré Me gustaré, me gustaré, me acercaré Me gustaré, me gustaré, me acercaré Y toda mi fuerza me caeré Me gustaré, me gustaré, me acercaré Me gustaré, me acercaré, me acercaré Me gustaré, me acercaré, me acercaré Me gustaré, 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 me acercaré Ante ti, con vosotros, cantaré con alegría y danza, celebraré, saltaré y devolvete. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de alabar tu nombre Y de exactamente o de robarte Hay muchas formas de magnificarte Yo ahora que así Sa juro mi vida del anonimato Me dio corona mi vestido real Y hacia ti o abajo te exhalo a me pecho Pocaesa de El, yo me arrepiente Revolinando, rebolinando en una vez ¡Hasta yo va! ¡Riboliando, reboliando! ¡Dile! ¡Riboliando, reboliando! ¡Esolo André Hasteo va! ¡Riboliando, reboliando! ¡ чуть de raton en Phat!!! ¡La, la, 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 da! La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Feliz y el poderoso de Israel El poderoso de Israel Si su voz se oirá, nadie lo determa Al poderoso de Rae Porque es el poderoso de Rae El poderoso de Rae Su voz se oirá Nadie lo detendrá El poderoso de Rae Él es el poderoso de Rae El poderoso de Rae Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Rae Y de noche cantaremos Celerando su poder Con alegría del corazón Con el que va con la flauta Al poderoso de Rae Y celebraremos su poder Porque es el poderoso de Rae El poderoso de Rae Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Rae Él es el poderoso de Rae El poderoso de Rae Su voz se oirá Nadie lo detendrá El poderoso de Rae Y los manos de los ciegos Se abrirán y lo oirán Los oídos de los ojos oirán El cojo saltará Porque el alfa danzará La lengua de los mudos cantará Porque es el poderoso de Rae Porque es el poderoso de Rae El poderoso de Rae Él está aquí Él está aquí Él está aquí Él está aquí El poderoso de Rae El poderoso de Rae La sonrita La sonrita Vamos a celebrar Bueno, esta canción funciona Cuando lo hacemos una realidad Cuando lo hicimos sonríe Porque Dios te ama Queremos ver un pueblo contento ¿Y cuántos dicen amén conmigo? ¿Cuántos están más contentos? Así que viene el que está a un lado Oye, vente acá Celebra conmigo Tenemos que celebrar Porque tenemos al Dios Todo poderoso Porque ya ha resucitado No se quedó en la tumba Jesús vive Vente acá y gozate Vente acá y alégrate Vente acá y gozate Vente acá y alégrate Vente acá y alégrate Vente acá y alégrate Sí, Señor, nos amamos en ti Vamos a aprovechar este momento Listo, vamos Y uno, dos, tres Aprovecha el momento Olvida el tiempo Libera el oso que tienes adentro Puedes son para estar en silencio Y quiero ver tu corazón contento Levanta la cabeza No mires atrás Rompe el hielo Salga tu lugar ¡No, sonrita! Vamos a celebrar Se puede hacer más ruido Adelante, vamos, vamos Sonrita un que jubile rey Celebramos que tú vives para siempre Vamos, Jesús, vamos Vamos Lama la cabeza No mires atrás Rompe el hielo Salga tu lugar ¡Anzupito! Vamos a celebrar Levantamos rey Vives para siempre Levantamos prena y alabanza, Señor Aleluya No solamente es una alabanza Es adoración a Jesús Y su gloria tocaré Vamos listos Tenemos que decir que algo está aquí Algo está cayendo aquí Es tu poder Es tu unción Jesús Es tan fuerte Sobre mí Mis manos vamos a levantar Enseñarte victoria porque Jesús vive Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Listo, fuerte, grito Reza cayendo Su gloria sobre mí Apoderarte, apoderarte de esas brazos Su gloria está en este lugar Sonando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí En este lugar En este lugar En este lugar Su sangre En este lugar En este lugar Está aquí En este lugar 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 Es el lugar y nos promocamos en este corte y a mí me gusta una más querida por tomar falta en este lugar y más tarde y cuando no vuelan y nos sigan y nos sigan cayendo hoy y nos sigan cayendo su gloria sobre mí jamando heridas levantaba el águil su gloria está aquí 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 No, 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 no. 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 ¡Tele palmas! ¡Tele palmas! ¡Tele palmas! ¡Tele palmas! ¡Exálvelo! ¡Exálvelo! Porque se va a empezar a mover sobre este lugar poderosamente. ¡Ahora! 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 ¡Se rompen las cadenas! ¡Ahí está Dios! ¡Ahí está Dios! ¡Se empieza a hacer algo! ¡No pares de aplaudir! ¡Ahí está Dios! ¡Ahí está Dios! ¡ivancia Dios! ¡Corre! ¡Aveces aquí a la vacuta! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Arés! Eres de la acción! ¡Vamos! ¡Dale palmas! ¡Vamos! 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 ¡Vamos dopade! ¡Vamos dopades! ¡Vamos hopade! Bienvenido, bienvenido, precioso, bienvenido hermoso. ¡Oh, Dios mío ! ¡Levato cada ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos ahora! ¡El poder de Dios, sombra! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos ahora! Toca, ahoga! Toca, 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 toca! ¡Veiremos, veiremos, veiremos! Una, dos, tres... ahora! ¡Veiremos, veiremos! Le stando, 백annoy! ¡Veiremos, veiremos! ¡Gracias! 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 ¿Cuántos vinieron ayer por la noche? ¿Cuántos fueron bendecidos por Dios anoche? Pero hoy Dios quiere bendecirte aún más de lo que te dio ayer Y dice la escritura que Pedro y Juan subían al templo La Hermosa Y dice que afuera había un hombre que era paralítico de nacimiento Al cual le ponían todos los días para que recogiese limón Y dice la Biblia que cuando este hombre miró a Pedro y miró a Juan Dice que les estuvo atento ¿Saben cuál es la razón por la que a veces nunca recibimos todo lo que Dios tiene para nosotros? Porque cuando Dios quiere entregarte algo que Él tiene preparado Que el diablo les pega Y dice que la escritura que Jesús se acercó a Pedro Y le dijo Satanás me ha pedido tu vida para zarandearla como a un trigo Pero yo he rogado para que tu fe no falte Para que tu fe no falte Dice el Señor es poco lo que has recorrido Es poco lo que has visto Porque lo que viene será trascendental en tu vida Dice el Señor una generación de jóvenes y de jovencitas vendrán detrás de ti Dice el Señor te voy a exhibir como algo muy especial mío Aquí en esta ciudad y no solamente en esta ciudad sino en el estado de la Baja California Aún en los estados de la República Mexicana vendrán tiempos que el trabajo no cesará Dice el Señor prepárate para grandes tiempos con Él en el nombre de Jesús Hoy te toma el Espíritu Santo, te urge en el nombre poderoso de Jesús ¿Cuánto tiene el nombre de Dios? Bueno pues ya voy a terminar con esto Si ahora no te llamarán derrotada porque la opción de Dios lo cambia todo esta noche sobre tu vida Les estuvo atento y esperaba recibir algo de ellos Ahora Sopla Ahí está Dios ¡Ahí está Dios! ¡Ahí está Dios! ¡Ahí está Dios! ¡Ahí está Dios! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Tócalo! 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 ¡A tomar dos! ¡A las tres! ¡Ahora! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Déjala! 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 Dios te saca de esa enfermedad. Esta noche te saca culturalmente. Lo que los técnicos decretaron sobre tu vida se revierte en esta noche y la vida de Dios cae sobre ti. ¡Ahora! ¡Sólo creyendo! ¡Tócalo! 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 ¡Poder del Espíritu Santo! ¡Ven ahora! ¡Está viniendo! ¡Está viniendo! ¡Está viniendo! ¡Déjala! ¡Tócalo! ¡Está viniendo! ¡Está viniendo! ¡Está viniendo! ¡Está viniendo! ¡П説irlo! El arrebatistí, no pezni, no pezni, no pezni, no pezni, no pezni o no, si son más amigas. ¡Ven, ahora! Todo el tiempo, toda la puerta que se abre, todos aquellos que tienen el vivo, la mirada o el preciado, que van a ganar seada, que van a ganar seada. ¡Ven, ahora! 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 Tócalo, tócalo, tócalo. Tócalo, tócalo. Tócalo, tócalo, tócalo. 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 ¡Fuego de ti, mi santo! ¡Fuego de ti, mi santo! ¡Fuego! ¡Diéndose el fuego! ¡Fuego de ti, mi santo! 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 ¡Fuego ¡Porobás! ¡Vengo desde aquí, ¡vengo desde aquí! ¡Vengo desde aquí, por favor, por favor! ¡Ven a decir, próximo de la bara! ¡Ven a la bara! ¡Tengan los monos cuerpos restaurados por el poder Martín Santos! ¡Dame la mano! ¡Papi no puedo! ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Otro, otro, otro! ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Otro, otro, otro! ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Otro, otro, otro! ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Otro, 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 otro! ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Otro, otro, otro! ¡Otro, otro, otro! ¡Otro, otro! ¡Otro, otro! ¡Otro! 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 En el nombre de Jesús, yo ato todo espíritu de muerte sobre tu vida! yo veo la muerte asediando tu vida pero hasta el día de hoy la muerte asedió tu vida yo vengo de mi cuenta todo espíritu de muerte y todo espíritu de enfermedad sobre tus órdenes vitales sobre riñones, páncreas se restaura completamente a la una, a la dos y a la tres recibelo, ya recibelo, recibelo, recibelo la libertad, ahora quemando todo el yugo del diablo, ahora suéltala suéltala suéltala, ya, suéltala, suéltala suéltala, suéltala sasanas denle un aplauso al señor puedes perder cualquier cosa pero lo único que no puedes perder y no debes de perder es la presencia de Dios ¿están aquí conmigo? le opino a los hermanos que están de servidores a los mujeres que se restacionen en un lugar y no se me muevan y no se trata de mí se trata de él es tan palpable y es tan evidente cuando Dios está en algún lugar tú no sabes por qué pero lloras tú no sabes por qué pero te pierdas las piernas tú no sabes por qué pero sientes ganas de gritar sientes ganas de muchas cosas porque su presencia produce vida y a veces alguien yo no los conozco a ellos a este joven y a esta jovencita pero yo sé todo lo que puede pasar por la mente de la gente que ustedes vienen por primera vez o han venido otra vez la gente piensa se me hace que la gente se hace se me hace que la gente se tira sola no puedes pensar así porque esto no es comprado ni es pagado ni somos charlatanes ni estamos tratando de engañar a nadie ni es algo sugestivo es algo que realmente se siente ahora yo de repente me paro con la gente y no sé lo que tienen pero el Dios me habla y me dice lo que tiene aquel hombre que está allá de la orilla yo no lo conozco en mi vida lo he visto pero yo miré unas letras arriba de su cabeza y Dios me dijo esto es lo que él tiene y a veces si Dios me sana de lo que me sane mientras me sane no me importa que lo mencione ¿oré correctamente? ¿o estoy nada más diciendo cosas por decir? ¿verdad que no? ¿era lo que tenías tú? dígalo tenía yo voy a volver a Mexicali y cuando yo vuelvo a Mexicali tú vas a subir a donde yo estoy y vas a agarrar el micrófono y le vas a decir a la gente lo que tú tenías ayer daba el testimonio de un matrimonio en Mazatlán, Sinaloa oro por el esposo oro por la esposa los dos tenían sida no podía salir embarazada porque tenían sida y oré por ella y el Señor la sanó ahí y sanó al esposo y está embarazada y va a tener una niña y yo le dije que iba a estar embarazada y le dije que iba a tener una niña yo no lo conozco a usted ¿qué es el tuyo? yo vi a Dios quitándole algo de aquí ¿usted tenía algún problema ahí donde dije yo? ¿estaba malo la próstata? ¿usted me lo dijo a mí antes? no yo le dije ¿usted tenía un problema en la próstata? ¿estás así o no? sí ¿sabe quién me lo dijo? el jefe hay un don de ciencia bien marcado en el ministerio de nosotros y la gente dirá ¿y por qué él? porque a Dios se le dio su regalada gana yo quiero decirle que yo soy bien perseguido y soy bien criticado y famado pero me importa un comino mientras los enfermos sigan sanando que ellos sigan criticando mientras sigan hablando mal de mí que se condenen más yo no voy a hablar mal de nadie nunca porque Dios no me llamó a criticar Dios me llamó a sanar a amar a perdonar a bendecir a restaurar a levantar y todo lo que termine en ar estoy más feliz que nunca así que si alguien fue y le mitoteó algo vaya y dígale yo lo vi muy bien lo vi sano gordito cachetón y brilloso él es hermoso si él está bien conmigo contento conmigo para que quiero más y fíjense que muchos predicadores predican la palabra del Señor bien torcida y son teólogos digo teólogos y dicen si Dios es con nosotros ¿quién contra nosotros? y la vida dices si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros? o sea Dios es por mí así que no se haga vamos a recoger la ofrenda dile al que está a tu lado no te hagas saca la mejor ofrenda que traigas pero le voy a dar un pasaje para que se emocione al inicio de la reunión que terminando a mí me impresiona que Dios no tiene Dios es un Dios que trabaja con diseños Dios es un Dios de diseños pero Dios no es un Dios que lo puedes encajonar y decir que esto tiene que ser así tiene que ser así tiene que ser así Dios opera obra y hace cosas grandes ¿cuánto lo creen? ahora usted tiene que darse por enterado que cuando va a venir una reunión donde estoy predicando yo no sabemos a quién nos vamos a ir si puede decir a qué hora vamos a llegar pero a quién nos vamos a ir no sabemos así que usted debe programarse desde el principio hijo háblale a ese señor tú ahí ven ahí párate tú ahí párate levanta tus manos yo te desato en el poder del Espíritu Santo y declaro que te vas embestido del poder de Dios sobre tu vida recibe la unción del Espíritu Santo ahora a la una a las dos a las tres ya recibelo ya recibelo ya recibelo todo 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 amárralo ahí en el nombre de Jesús si no se va a él no se pueden ir los que vienen con él ahora sí siente le decía que no están orando ustedes están orando están orando estaban orando siguen siguen orando le decía no sabemos a mí lo que me impresiona de Dios es que lo mismo Dios te puede sanar cuando empiezas la reunión o cuando terminas la reunión a mí me gusta siempre que Dios se mueva y que me rompa mis planes y no predico no hay problema yo no vengo ni tengo hambre ni ando buscando plataformas ni ando buscando púlpitos para predicar yo predico en los aviones predico en los camiones predico en los taxis predico en la farmacia predico en la tortillería en los estacionamientos en los restaurantes la vez pasada que vine a Mexicali fuimos a un restaurante de comida china y había una mujer con parálisis facial ahí y yo soy bien atrevido y bien loco siempre he sido bien loco pero loco con Dios ya se me está quitando un poquito y vi a la mujer que venía con la mano en tu vida y la mitad de la mano de la boca chueca y el pie era así no la estoy arremiando estoy nada más ejemplificando como venía y vino y nos acerdió tú estabas ahí chala estaba Salvador y ya nos sirvió y le dije mire cuando venga a traerme la cuenta se va a parar aquí me va a traer la cuenta porque voy a orar por usted y dicho y hecho se fue la señora nos trajo la comida comimos perliz camarón chile tomate y furia de todo comimos y ya cuando trajo la cuenta la señora la agarré en la mano y empecé a orar por ella cuando empecé a orar por ella yo vi cuando empezó a caer el poder de Dios sobre ella y le empezó a caer el poder de Dios y le empezó a hacer así en la parte que tenía chueca le empezó a temblar y de una se le empezó a enderezar la boca se le enderezó la mano se le enderezó el pie quedó completamente sana la mujer ahora cada vez que voy a ese restaurante me la encuentro viene y sonríe y uno va a decir aquí hay gente que tiene hambre que tiene pasión por servir a Dios y Dios siempre quiere usar y Dios si te va a usar pero antes de usarte te va a tratar y a los seres humanos nos gusta que Dios nos use pero no nos gusta que Dios nos trate pero cuando Dios te trata no lo entiende no lo entiende